Bueno y ahora vamos a hablar de los vestidos. ¿Qué prenda que un día volvió y se quedó en nuestros guardarropas? Los vestidos en todas sus formas y en todas sus oportunidades de uso. Porque, por ejemplo, este vestido es un vestido diurno para el día. Y es un vestido abrigadito porque está hecho entramado. Entramado combinando dos tonos y es este estilo de vestido suelto, cómodo. El tramado tiene encima spandex. Es lo más cómodo, abrigado, no marca. Son sin forrar, son abrigados, son lindos, son sentadores y son muy juveniles. Se los recomiendo usar con media negra y un lindo estileto. Me encantan estos vestidos. También en los vestidos diurno tenemos los que tienen el toque de tachas. Esta cosa de la tacha de este invierno, de esta tendencia del Golden Rocket. Que ese es espectacular. La tacha dorada. ¿Qué te parece que estás lujosa? Con brillo, con glamour. Bueno, también hay de todos colores. Ahí usamos los colores brillantes. También sentadores, modernos, actuales. Y es lo que hay que comprarse. Lo que va así a ser realmente descoyante esta temporada. Después ya avanza el día y para la tarde y para la noche tenemos vestidos siempre, cuando yo hablo de tenemos vestidos de tarde-noche, también siempre respetando los dos estilos. Los que marcan el cuerpo en chifón elastizado, los que tienen buenos escotes en la parte del frente, el escote B que tanto nos estiliza, que tan lindo queda. Marcando la cintura para esos cuerpos reloj de arena que quedan tan lindos que se marque su cuerpo. Y si no, la que no quiere, usa el vestido un poquito más suelto, donde los detalles están en mangas de encaje, por ejemplo, transparencias, bordados, bordados en los zócalos, en los bajos. En fin, creo que si me olvido de pensar en alguna, por favor me lo escriben en la página o en el Facebook, porque la verdad que pensamos en todas. Y también tengo abriguitos, no tan abrigados, pero para usar sobre todos estos vestidos a la hora del cóctel. O, la que no le gusta el vestido, lo usa, un regio equipo de pantalón y blusa en seda monocolor, que también queda espectacular, porque el monocolor no se estiliza y es muy elegante. ¡Suscríbete al canal!